¡Buenas! Bienvenidos un día más al canal. Vengo ahora mismo de Mercadona, he venido corriendo para poder enseñaros las novedades que han llegado y bueno, voy aquí un poco con el tintineo, el bailecillo este, porque tengo aquí un cascabel y es que me han regalado estas pulseras que me han dicho que me van a dar muy buena suerte, que van a ir súper bien y oye, pues yo tan contenta, súper agradecida y fijaos qué bonitas, lo que pasa es que esta pues lleva ahí un cascabelillo y pues conforme me estoy moviendo así con las manos pues oye, pues se va escuchando, pero no creo que se escuche mucho por ahí, espero que no y tengo aquí preparadas las gafas, tengo preparado todo. Vamos a empezar con una nueva colección. Bueno, vienen las colecciones, vamos, como si fueran rosquilletas, vienen colecciones de accesorios cada dos por tres, ya sabéis que Mercadona, pues es un no parar con el tema de accesorios para el pelo y voy a empezar porque han llegado de adulto y también ha llegado infantil. El tema de los accesorios del pelo de adulto, se venden muchísimo, eso para empezar. También es verdad que tienen muy buen precio, ya que cuesta tres euros cada uno y oye, normalmente Mercadona, pues el tema de coleteros y demás, pues tiene packs que van dos unidades y dos unidades por tres euros, pues al final te sale cada uno por un euro con cincuenta, así que pues bueno, pues está muy bien. Voy a empezar con este coletero que la verdad es que es muy bonito, es ya estilo terciopelo porque claro, ya se están enfocando al otoño que lo tenemos aquí al lado, que no queda nada para empezarlo. Y bueno, es tricolor como estáis viendo, colores súper otoñales. Entiendo que Mercadona ya se va a guiar por estos colores a la hora de estar trayendo las nuevas colecciones de maquillaje y todo esto, ya lo iréis viendo. Sigo con este segundo coletero, es precioso, ya veis que tiene dos tipos de tejidos distintos y la verdad es que es muy bonito, es para adulto, pero sinceramente creo que para una nena puede quedar precioso en un pelo largo, en un puesto. Y ahora voy con dos diademas porque también han traído dos diademas, son anchas, la verdad, y pues Mercadona que hace, que le da por poner en las diademas el típico nudo ahí justo en medio, que no sé por qué hace todas las diademas igual. No sé si es que lo quiera hacer característico para que sepamos que es de Mercadona o que pasa. Y voy a ir con esta diadema que es de color marrón, que os digo que es bastante ancha y por tres euros pues es muy bonita. Eso sí, yo últimamente la verdad es que pocos accesorios para el pelo me estoy poniendo. Voy con coletas, moños, ya sabéis, porque con la calor que está haciendo todavía, pues no me da por ponerme ya diademas ni turbantes, pero eso sí, tengo allí en el cajón de turbantes y cosas que vamos, que va a explotar. Así que esta vez he pasado. Y sigo con la siguiente diadema porque esta también es muy bonita, ya veis que viene en dos tejidos también y con el clásico nudo en medio de Mercadona. Esta también tiene un precio de tres euros que está súper bien. El siguiente turbante es granate y la gracia que tiene pues es que lleva en medio un aro que es de madera y luego pues a los laterales lleva ese tono granate tan bonito. Y es que me recuerda un montón a un turbante que tengo que es también de madera, de Mercadona, de otra edición que sacaron y que se vendió enseguida, por cierto, y que un lateral era de color beige y el otro lateral era de color marrón. Y luego ha llegado una colección infantil que oye que está muy bien, pero que tenéis que tener en cuenta que en las colecciones infantiles de Mercadona lo que son el tema de diademas y de turbantes pues son muy pequeñitos, es decir, que te va a llegar por aquí y va a quedar fatal ese turbante o esa diadema y además lo vas a llevar súper apretado. Pues bueno, hay quien se lo pone, yo no lo recomiendo porque al final llevas la cabeza aprisionada, pero bueno, oye, para gustos colores. Y lo que sí que recomiendo mucho son lo que son las gomitas para el pelo, porque sí que es verdad que una gomilla para el pelo lo puede utilizar tanto un adulto como un niño. Así que empiezo con esta colección que tiene un precio de 3 euros cada uno de sus accesorios y el primero de ellos es un coletero en color ocre que lleva un lazo y la verdad es que es muy vistoso. Ya estáis viendo que también es súper otoñal la colección esta y el segundo es color burdeos, es también aterciopelado y es súper bonito. La verdad es que lo veo pues un accesorio muy elegante y para poder amortizar los 3 euros bien está estos dos coleteros que son de telilla pero que están también muy bonitos. Uno marrón oscuro que es muy combinable con cualquier prenda de ropa de niña y luego está el segundo que lleva las florecillas y que también puedes jugar un poco más porque para que quede toda la nena conjunto le puedes poner blanco en la ropa, le puedes poner amarillo, le puedes poner marrón, le puedes poner vamos vaquero de todo. Así que seguimos con esta colección con diademas porque esta me ha enamorado y es una pena que no esté en adulto porque esta diadema súper pequeña y es de cuadritos, esta es de cuadrados y lleva el lazo en medio. Mercadona si a los adultos nos pone esos nudos en las diademas a los niños por referencia les ponen el lazo, no falla. Pues este lleva el lacito en medio, justo justo en el medio pero la verdad es que queda muy gracioso. Y voy con otra diadema que esta pues lleva por dentro unas lentejuelas, unas estrellitas, ya veis que es blanca de tul y bueno lleva un nudito para ser infantil y qué pasa con esas estrellitas y lo que va por dentro. Pues bueno que se mueve, que acorde van moviendo las nenas la cabeza pues esas lentejuelas y todo eso se mueve. A ver tienes que menear mucho la cabeza para que eso se mueva exagerado pero es una de las gracias que tiene la diadema y la verdad es que se ve también muy pomposa porque se ve así muy anchita y oye se ve también muy bien. Sigo con otro turbante que este sí que lo veo más infantil, lo veo para edades pequeñitas de nena pequeña y es este que lleva pues oye estos estampados en beige y en amarillo que tanto se van a llevar ahora. El siguiente de terciopelo y este es en color rosado que también es muy mono pero de tamaños muy pequeñito y voy con el último turbante que ha llegado infantil y este es de estrellas y además lleva un nudito. Bueno este también lo veo muy bonito y también lo veo muy combinable, sí que es verdad que son accesorios que los veo muy de nena pues eso casi todos muy de nena muy muy pequeña por los estampados que han hecho. Excepto la diadema infantil de cuadros y el otro de tulle que quizás lo vea un poquito más de nena más mayorcita y los coleteros lo demás lo veo muy infantilón. Infantilón me refiero a eso, a la edad, dentro de infantil a la edad que es muy pequeña. Y me paso al lineal fijo de Mercadona porque hay unos labiales que son mate que quedan muy sedosos en los labios, en la piel y bueno no son de larga duración pero no está nada mal. El color es muy intenso una vez que te lo aplicas y pues que está haciendo Mercadona, está cambiando los envases, los están mejorando y están trayendo nuevos colores. En el cambio de envase lo que están haciendo es imantarlos, que eso también es muy importante porque los antiguos pues la pena que tenía es que no tenían para imantar y por lo tanto pues a la hora de encajarlos era más fácil que se salieran a lo mejor del bolso si era el caso de que te lo llevaras fuera o por el neceser y todo eso. Y esta vez pues han traído dos colores nuevos, de momento han traído el 111 que es en un color marrón muy bonito, que pues oye, lo veo para pieles más oscuritas y todo eso pero yo es que estos marrones sinceramente pienso que no me resaltan mucho, personalmente. Y luego el 107 que es color caldera, también lo tenéis ahora disponible, tienen un precio de 4,50€ cada uno a la vez que van cambiando los labiales pues también va cambiando el precio y pues lo van subiendo. ¿Cómo van a bajarlo? Pues todo sube, pues esto igual, Mercadona igual, va subiendo, va aprovechando y va subiendo todo igual que el resto, igual que los demás. También os tengo que decir que ha llegado otra vez porque están trayendo los lotes que ya trajeron en navidades pasadas y en épocas pasadas los lotes de colonia que más se han vendido y todo esto pues bueno, los están volviendo a traer para que os hagáis una idea. Y esta vez han traído el lote de mujer Gold Seducción que lleva el perfume de 60ml, también lleva el mini perfume de 30ml y todo esto es por 14,95€. Me diréis, ¿qué nota olfativa tiene, Mercadona? Pues tiene una nota olfativa floral fruity gourmand, así que esta huele muy muy bien. A mí esta me gusta mucho personalmente, este olorcito que tiene es de Woman's Secret y oye, pues para tener para una misma está genial y si tienes que hacer un regalito pues también está súper bien. Y ahora voy con otra cosita que de momento ha venido para quedarse y son unos nuevos cepillos. Pero ¿qué pasa? Que estos cepillos han venido mejorados porque son cepillos para el cabello iónicos. Y bueno, para quien no sepa lo que son los cepillos para el pelo iónicos, deciros que lo tengo aquí apuntado, que ayudan a cargar tu pelo de iones negativos para combatir el encrespamiento y también el temido efecto frizz. Así que, pues eso, esa es la función que tienen este tipo de cepillos. Y voy a empezar con el primero que es el más estrecho y es el de 18 milímetros. Este cepillo para el pelo tiene un precio de 3 euros y oye, si estás acostumbrada a darle con el cepillo y con el secador, pues estos te van a ir estupendamente. Este cepillo tiene 35 milímetros, ya es más ancho. Cuesta 3 euros con 75 porque cuanto más ancho es el cepillo, más cuesta, lógicamente. Y por último han traído el último cepillo redondo que es de 55 milímetros. Este es el más ancho y personalmente el que yo me cogería para ejecutar un alisado, que se me quedara un alisado muy bien. Pero como tengo también muchos cepillos y todo, pues ha quedado un mercadona. Oye, hoy no ha sido día de compras, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, quería contaros todas las novedades que habían llegado y de momento eso es lo que ha venido. Ya sabéis que a Corde van llegando novedades, yo os voy enseguida avisando y os veo en el siguiente vídeo. ¡Chao!